Unas 40 libras de supuestas marihuanas que venían en el interior de una caja de cartón en la ruta de bus que cubre Piedra de Afilar, San Juan Pueblo, La Ceiba. Hoy fue decomisado en un operativo que realizaban miembros de la Policía Nacional en la posta de Bonito, entrada a la ciudad de La Ceiba. El día de hoy, pues, en un tremendo operativo policial en diferentes postas, ¿verdad?, de control, entradas y salidas de la ciudad, pues, la filosofía de registro, ¿verdad?, autobuses y vehículos particulares y motos. Cabe mencionar que el día de hoy, en un bus de ruta de Seiba, Piedra de Afilar, San Juan Pueblo, pues, fue detectada una caja conteniendo 40 paquetes de supuesta hierba seca, marihuana, con té transparente, y es por eso, pues, esta ciudadana fue puesta en detención inmediatamente y responde al nombre de Marcia Libet Hernández Cruz, de 22 años, Unión Libre, original y residente en San Juan Pueblo. Cabe mencionar que esta ciudadana puede ser alguna mula que está siendo utilizada para el transporte de drogas, ¿verdad?, según ella, pues, esta droga con dirección a Roatán. Por su parte, la detenida de nombre Marcia Hernández sería lo que desconocía la supuesta droga, ya que sólo hacía el favor de transportar una encomienda a la ciudad con dirección a Isla de la Bahía. Yo no sabía, yo en mi mente era provisión la que traía allí. ¿Es inocente prácticamente? Inocente. En mi mente era provisión. ¿No sabía qué traía? Que mi madre me puede ver y yo no quiero que mi madre se me muera por esto. ¡Qué barbaridad! ¿Para dónde se conducía, señora? Para la isla me mandaron a dejar que era para una hermana, me dijeron una comida. ¿No sabía prácticamente? Prácticamente, por Dios, no sabía. Según fuentes de la policía, la droga en el mercado tiene un valor aproximado de unos 200.000 lempiras prohibidas por el Estado de Honduras para la venta y consumo de la sustancia, en perjuicio de la salud hondureña. Por eso, pues, puede estar costando unos 1.500, 1.600 lempiras, más que todo la libra de supuesta hierba seca marihuana, ¿verdad? Hay que hacer una multiplicación ahí, una acción matemática, ¿verdad? Son 40 por 1.400 lempiras que la libra de supuesta hierba seca puede costar y es por eso, pues, la policía, tanto de trájito de la Dirección Nacional y la Dirección Nacional de la Policía Preventiva y otras unidades y otras agencias, pues, estamos trabando coordinados, más que todo, para poner en cintura a todos aquellos individuos que se dedican al ministerio. ¿Cuál es el proceso que le sigue ahora? Ahorita es remitida a la Fiscalía del Ministerio Público, ya con técnicos que ya evaluaron, más que todo, la cantidad y pureza y, sobre todo, también la ubicación de la supuesta droga. Para ahí viene la remisión a la Fiscalía del Ministerio Público por su poder responsable del delito de tráfico de droga en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Para Telenoticias, les informó José Guillén Cámara, José Cruz.